hola a todos buenos días buenas noches y buenas tardes de donde me estás viendo te doy la bienvenida a mi canal Isidora Rivera para los que no me conocen y un saludo especial para todos mis suscriptores espero que todos ustedes estén muy bien hoy en este vídeo te voy a enseñar otra plataforma con inteligencia artificial donde tú puedas crear tus imágenes para impresionar por redes sociales y así generar más ventas de algún producto que tú estás ofreciendo es bueno conocer muchas plataformas con inteligencia artificial para que tú veas con cuál de ellas te quieras o utilizarlas todas ellas y así hacer un complemento y tener muchas imágenes y mejores imágenes para que tú puedas utilizarle para qué lo que tú deseas ok vamos para allá y es algo muy sencillo de lo que tú te puedas imaginar por ejemplo aquí está esta plataforma se llama bing bing.com es de microsoft si tú tienes un correo en microsoft puedes ingresar más fácil porque cuando tú ingresas a esta plataforma en fin inmediatamente se conecta con tu correo y no es necesario que te puedas registrar y ya estarás dentro de la plataforma como dice aquí crear imágenes desde palabras con la guía después impresionante como tú puedes hacerlo lo único que tienes que escribir aquí qué es lo que tú quieres que diga que sea tu imagen y pues esta inteligencia artificial te lo va a crear por ejemplo yo he escrito aquí en inglés me parece que en inglés es más mejor funciona esta plataforma puedes hacerlo con el traductor de google pero también con español funciona no te hagas problemas además la forma más sencilla de utilizar esta plataforma es que tú te acomodes a ella y puedas crear tus imágenes si y así poder seguir pues con esta plataforma lo único que aquí me está pidiendo que yo pueda ingresar porque no he ingresado a mi correo me está pidiendo que ingrese no había ingresado a mi correo todavía pues ya lo he hecho y una vez que lo hice ya estoy aquí dentro ok bien y así te lo va a hacer a ti también y así una vez que ya estás adentro pues aquí también te va a dar unos toques para que tú puedas tener y así realizar tus imágenes lo más mejor para ti ok muy bien y para que tú puedas impresionar a tus lectores pues puedes hacer puedes crear imágenes lo más impresionantes lo más impresionantes porque la verdad esta plataforma está genial lo único que yo podría hacer pues la forma más sencilla podría ser aquí mira pues las las imágenes impresionantes que crea esta plataforma está bastante interesante y tú puedes hacer lo mismo podemos hacer aquí quizás una repetición por ejemplo yo puedo escribir aquí la que necesito pero si yo quisiera esta imagen que sea una de ellas pues también quizás lo puedo hacer una copia no te parece puedo utilizar quizás esta y puedo quizás yo aquí hacer casi lo mismo o si es que no lo puedo entonces pues voy a escribir aquí muy bien a ver puedo escribir aquí que podemos decirle algo sencillo a ver un perro un perro un perro con sombrero un sombrero y un un perro Muy bien, a ver cómo nos va a salir Vamos a ver Vamos a esperar un momento Esta plataforma me ha encantado porque la verdad la he visto muy interesante Hay otras muchas plataformas, sí, lo sé Pero tú puedes escoger cuál de ellas Y con ellas te quedas o con todas también la puedes utilizar Muy bien, como puedes ver ya están las imágenes impresionantes como puedes ver Bueno, si te está gustando este video pues regálame un like Suscríbete al canal para que así puedas tú informarte de todos los videos que nosotros subimos Y pues así crecer por internet todos juntos Muy bien, como puedes ver las imágenes se han creado de una manera bien rapidita Pues le veo a esta parte un poquito más, como se puede decir He utilizado otras plataformas con inteligencia artificial Y bueno, les he visto un poquito oscuras Muy buenas las imágenes, para qué Pero un poquito oscuras, oscuras Y no es como esta Que me ha creado pues muy Casi nítida se puede decir Bastante nítida A ver, vamos a hacer clic aquí Un poquito que demora de cargarse A veces pues mi internet un poquito que falla a la hora de Hacer este tipo de videos Y entonces pues Un poquito de problema nos genera Pero normal, continuamos Y como puedes ver Una imagen súper interesante Bastante nítida La que me gusta de esta plataforma Es la nitidez que tiene Para mí al menos La de lo muy nítida No es nada de oscuro Como a veces algunas imágenes te dan un poquito oscuro Bastante nítido Por supuesto, de acuerdo a lo que tú le pides Esta plataforma te lo va a hacer Está muy bien, excelente Impresionante Pues puedes utilizar tus imágenes Para lo que tú quieras Pues te va a hacer bastante Muy fantástico Como puedes ver Puedes tú pedir a esta plataforma Como es la que quieres Tu imagen Y te lo va a hacer Como puedes ver Ahí está mi perrito con su sombrero Impresionante Ahora también tú puedes Hacer con esta plataforma Lo que puedes hacer también es Ya una vez que esté Tu imagen listo Lo que tú tienes que hacer aquí Descargarla simplemente aquí Puedes guardarla Si tú deseas Pero también puedes descargarla Y una vez que tú ya la descargas Esta imagen Ya puedas usarla En lo que tú Necesitas Porque toda persona siempre Necesita tener sus imágenes guardadas Para cualquier momento Puedes compartirla con tus amigos Puedes agregar un detalle si deseas Y convertirlo en una de tus imágenes Para que puedas tú Promocionar tus productos Muy bien Porque también No solamente eso Pero también Hay muchas plataformas Donde se hacen Donde se venden Muchas imágenes Hay personas que ganan dinero Creando imágenes Todas las Las plataformas Que yo te estoy presentando Puedes entrar a mi A mi canal Y ver Hay varios Varios videos Donde yo te enseño Varias plataformas Con inteligencia artificial Que tienen Generador de imágenes Y con cualquiera de ellos Tú puedes trabajar Y ver Crear imágenes Impresionantes Y puedes tú Hacer Una persona Que gana dinero Creando imágenes Y poniendo en venta Sus imágenes Su creatividad Solo está Que tú te dedicas Un poco a ello Porque la verdad En este aspecto Hay que dedicarse Hay que darle tiempo Hay que ser creativo Para solamente Escribir Dar los detalles De De lo que queremos Y la plataforma Se encarga De diseñarlo De una manera Como tú Quisieras Para ellos Pues No te da una sola Te da varias Varias opciones Como puedes ver Son muy buenas Las imágenes Puedes utilizarlo Para que Para lo que tú deseas Y así Tú generar ventas Por internet Porque La que Atrae a las personas Cuando uno Ofrece un producto Son muchas veces Las imágenes Porque hasta yo He entrado Las imágenes Me he impresionado Y cuando yo Navego Por las redes sociales Ve imágenes Que me atraen Un poco O mucho Y yo Pues Se me da la curiosidad De ver Y quizás Me puede conquistar Hasta de comprar El producto Porque por eso Es que hoy Pues Los grandes Emprendedores Pues están sacándole Mucho provecho A la inteligencia Artificial Y nos ha traído Pues la inteligencia Artificial Una ayuda Muy grande Porque Era muy tedioso Poder buscar imágenes Crear imágenes Hoy pues ya no es así Solamente tú tienes Que darle detalle Y todas las plataformas Con inteligencia Artificial Te darán las imágenes Que tú necesitas Muy bien Espero que le das Un like a este video Y compartes Con tus amigos Y le digas pues Oye mira Como esta Plataforma De Microsoft Crea imágenes Muy lindas Claritas Podemos utilizarla Para poder Disfrutar de ellas Y hacer lo que queramos Con nuestra imagen Ok Muy bien Estas son imágenes Muy Muy este Que te digo La he pedido Y esta plataforma Me lo ha dado Y lo hará De acuerdo A lo que tú Le pides Por ejemplo Aquí también He creado otra La que he creado Otras imágenes Son imágenes Que ya Yo las he ido Creando Y me han salido Muy bonitas Y podemos usar En lo que queramos Y como le digo Salen muy claritas Muy nítidas Porque he visto Que otras plataformas Con inteligente Artificial Salen si Muy buenas También Para que Voy a decir Que no Pero les he notado Algunas Un poquito oscuritas En la diferencia De esta Mira como Pueden ver Nada y oscura Bastante claritas Y creo También es De acuerdo A la especificación Que tú quisieras Que sea tu imagen En este caso Y lo veo Pues bastante Anitta La que me encanta Es esa Y lo veo Pues Súper bien Y nada Es para Quedarse Sin utilizar Esta plataforma Y así Tú pues Puedes generar Ingresos por internet Quizás También creando Imágenes Por ejemplo Estas imágenes Mira También me ha creado Yo lo he pedido Que me cree Esta plataforma Y como puedes ver Pues son imágenes Muy bonitas Como puedes ver Esta rosa Me ha gustado Me ha encantado La verdad Listo Lo puedo utilizar Para lo que yo quiero Como puedes ver Con palabras Incluso Porque yo escribí Aquí en este caso La palabra dinero Como puedes ver Y me salió Con esta palabra Como puedes ver También sale Con palabras Porque te puede salir A ti también Mira Yo escribí La palabra dinero Y me salió Con las palabras Imagínate Impresionante Ahí están Las imágenes Que crea Esta plataforma Y tú puedes hacer Lo mismo No te es nada Difícil Esta plataforma Te va a ayudar Muchísimo A que tú Creas Tus imágenes Muy bien Me dio un gusto Poder enseñarle Esta plataforma Para que tú Puedas avanzar Y así Generar ingresos Por internet Creando imágenes Para tus redes sociales Para tus redes sociales O para venderle Para lo que tú quieras Y mi deseo Es que tú Vayas creciendo Por internet Muy bien Cualquier cosa Me puedes escribir Aquí en el chat De mi youtube Y con eso Me despido Pues Y conmigo Será Hasta el próximo Video Es Y conmigo Y conmigo